El río alto de la montaña, supercalenda, con amor para ti, tu herida. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, todo se hace el pecado del amor, el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras amor, te pregunto y te piensas y me dices si en ti. Veo que por eso te tengo mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada en tu tiempo, sin tiempo que soy tan hermoso. Y me dices, no he pensado mucho en mí, te he soñado tanto así, que no imaginé, el tercer así la entrega de tu amor, hacia mí. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, todo se hace el pecado del amor, todo se hace esperar. Te miro y me miras amor, te pregunto y te piensas y me dices si en ti. Veo que por eso te tengo mirándote al espejo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada en tu tiempo, sin tiempo que soy tan hermoso. Y me dices, no he pensado mucho en mí, te he soñado tanto así, que no imaginé, el tercer así la entrega de tu amor, hacia mí. Oye compadre Máster, acabo de ver una mamacita. Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar, esa morena cubana, nos pasará hasta su par. Baila este ritmo, por la tierra de su broncera, no te pierdas, 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 no te pierdas. Baila como Juana la Cubana 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 Haga como juega la cubana Joder a todas las chicas guapas con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con el ojo, venga Eh Tiene un talento pero muy buena rosa Tiene otro cuerpo y eso es la cosa Muy poderosa, que de eso Tiene un trasero que no es su sensación Tiene un talento pero muy buena rosa Tiene un buen cuerpo y eso es la cosa Muy poderosa, que de eso Tiene un trasero que no es su sensación Sabor Aquí es a la cumbia y con calentro es mucho mejor Y te trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero sin no ganarse la admiración Canso Entre los actores la simpatía por su espector Y entre los actores la simpatía por la razón Que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay pero mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Baila la 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 Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me distancia Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que he traído para ti Ven y empieza a bailar, el ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo que he traído para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que he traído para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me distancia Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que he traído para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Y seguimos bailando Oye Marta Elena, tú eres mi contena Me tenés de cuarentena Más expresa buena Oye mi morena, arrancame esa pena Yo tanto te quiero, que por ti me muero Yo tengo dinero, como ser caballero Con las patas de suero, se me sale el sombrero Oye Marta Elena, no lo pienses tanto Que si tú me llamas, yo vengo acabando Girando, carando, andando, vacilando Girando, carando, andando, vacilando Perenque, 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 perenque A toda la gente Dale con la boca, dale, suena rey Para que sigan bailando las chicas guapas Con ese ritmo Y levante la mano ¡Ey! 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 Quiero seguir tu tiempo poquito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo siguiendo frío Si tú no quieres, te estás dejando un poco conmigo Poquito a poco, voy despacito Tienes que irnos más que bonito Me está unirando tu rinconcito Tienes que irnos por favor Si lo quieres tú Tienes que irnos de norte a sur Tienes que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arrinte sobre mi piel Me prende Me sientes sentir tu aliento Teniendo todo mi ser Con las manos arriba, todos, todos, manos arriba, todos, todos Manos arriba, todos, todos Quiero sentir tu cuerpo a poquito al mío Porque mi alma ya tiene tu voz y siendo mío Si tú no quieres estar sentando un poco contigo A poquito a poco, muy despacito Dile que lindo, más que bonito Me está ubicando tu ritmo, si lo ves queriendo poco a poquito Si tú no quieres tú, déjalo de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si tú no quieres tú, déjalo de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arrinte sobre mi piel Me prende, me prende, me sientes sentir tu aliento Te lundo a todo mi ser Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh- Ahh-N-E-E-I-N-E-E-N-E-E-E-D-E-E-N-E-D-E-E-E-D-E-N-E-E-E-E-D-E-E-E-Y- Monsieur Testructo de mi tierra Ehh-E-E-E-E-E-E-E-Y-E-E-Y-E-E-E-E-E-E-E-E-V-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... Y desde el cielo llegó, la número uno, supercalenda Shops Siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito y comenzó tu belleza, tus palabras, sus caricias y unas de pasión Era una mentira que yo era el único, con otro compartía tu amor Traicionera Traicionera Porque de eso te amo como un loco, traicionera Tu amor como un veneno corre en mi sangre, traicionera Las horas que te extrañen, que te llaman, que te busquen, traicionera Ay, traicionera El orgullo cuántas veces ha caído, traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme tu cariño, que yo quiera Traicionera Siento que te quiero, traicionera De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito y comenzó tu belleza, tus palabras, sus caricias y unas de pasión Era una mentira Era una mentira que yo era el único, con otro compartía tu amor Traicionera 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 Porque de eso te amo como un loco, traicionera Tu amor como un veneno corre en mi sangre, traicionera Las horas que te extrañen, que te llaman, que te busquen, traicionera Ay, traicionera El orgullo cuántas veces ha caído, traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme tu cariño, que yo quiera Traicionera Tuna Paz ¡Sol! ¡Déjale masca! 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 ¡Sol! ¡Ando buscando un amor! ¡No lo he podido encontrar! ¡Ya lo he intentado de todo! ¡Ya me cansé de buscar! ¡Ando buscando un amor! ¡No lo he podido encontrar! ¡Ya lo he intentado de todo! ¡Ya me cansé de buscar! ¡Sol! ¡Déjale masca! ¡Me enamoré de ti! ¡Me ilusioné! ¡Sol! 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 Pelear y por el que discutir Contarle amor y si fío Perdóname No me olvidaré Y yo ya no puedo No me fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que contigo aprendí a soñar No te olvidaré Y no es raro que disfrutamos Es normal por eso Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir tonta de amor? Y sin Dios perdóname Y sin Dios perdóname La número uno Super Molenda Show Ritmo Mique Solo por quererte Por amarte y por besarte Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Me abandones, cariño Ay, pero nunca Ay, pero nunca No, no Nunca, nunca Me abandones, cariño Cholo La pegas y chelo La pegas chelo Y la pegas chelo Lloro por quererte, por amarte y por besarte, nunca, pero nunca, he volcado me adonarte. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariño, ay pero nunca, no, no, nunca, nunca, me abandones cariño. Y para mi tierra querida, Unión Hidalgo, Rancho Cubiña, Goza Bola Mari. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariño, ay pero nunca, no, no, nunca, nunca, me abandones cariño. Ay cariño. Ayúdame y que yo quiero Intentrano esta cum hola para que vayas junto a ti Yo quiero que todo lo bailes Que yo quiero que lo anoches Bala esta luce y yo pregunto para ti Ayúdame y que te deseo Si no me transfiero Para que yo quiero En las cumbres de un verde mezquite, con calenta bailaba un corrido Esta la copia de los gorrones, de los que chupan y nunca comen De los que siempre se ponen loco, de los que siempre chupan de toco Cuando la fiesta va comenzando, son los primeros que van llegando Cuando hay que pagar la cuenta, salen corriendo y se van para el baño Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, llevan la cuenta que ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, llevan la cuenta que ellos nunca están Dios mío, ¿por qué hiciste tantos gorrones? ¿En las cumbres de quién? Es la cuya de los gorrones, de los que chupan y nunca comen De los que siempre se ponen locos, de los que siempre chupan de todo Las botellitas se están sirviendo, y los gorrones siguen chupando Hasta la cena se están comiendo, pero ellos nunca salen pagando Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, reparen la cuenta que ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están Oye compa master, pues no somos los únicos gorrones en esta fiesta Los maestros son gorrones, los doctores son gorrones, futbolistas son gorrones Petroleros son gorrones, cerrajeros son gorrones, juzileros son gorrones Los chupan por allá, los chupan por allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están Los chupan por allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están Bueno, pues la fiesta ya terminó ¡El chupan por allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están El chupan por allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están ¡Uy! Estado de allá, y al pagar la cuenta que ellos nunca están ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, chupanos, tranquilos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la creída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la creída de mi amor? Lo que sí no ha querido estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar hoy nuestro amor Lo que sí no ha querido estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor ¡Abaja! 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 Repitan los tambores ¿Cómo voy a olvidarte si has ido tú en mi vida? La ofrenda más querida, la herida de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si has ido tú en mi vida? La ofrenda más querida, la herida de mi amor Lo que sí no ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor Lo que sí no ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor Te llamaré con insistencia para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu esencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Gozala, Alcides Solero Para todos San Juan de Chicote y sus agencias Para que lo gocen ¡Oh! 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 Gracias por ver el video Cántale, cántale profe, con sentimiento, que va a ser patrona Aunque tú, me has dejado en el abandono Aunque tú, has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy paisana Aunque me cueste morir Y me quieres dejar Y me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy paisana Aunque me cueste morir Mis brazos son tan tristes Tan tristes como mi voz Si tú me dejas paisana Seguro me muero yo Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy paisana Aunque me cueste morir Lloro por mi tristeza Porque tú me vas a dejar Si tú me dejaste olvido Verás Te arrepentirás Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy paisana Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy paisana Aunque me cueste morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todas las bonitas ¡Un amor! Señora, no se piense en retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, en su piel renace amor Señora, y no pierda la ilusión Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, con el paso de los años es más bella La belleza si es madura es más bella Señora, señora Señora, como el fruto dulce de la primavera Como el aire fresco de la primavera Señora ¡Suna, vete! ¡Suna, vete! ¡Suna, vete! ¡Ale, bonito Choche! ¡Suna, vete! de los años es más bella, la belleza si es madura es más bella, señora, señora, como el fruto dulce de la primavera, como el aire fresco de la primavera, señora. ¡Gracias! 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 Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez y con lo que te haces, ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste, tonta, como quieres que te quieras y me quieres y me tienes trabajando, tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez y con lo que te haces, y ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste. ¡Gracias! Dale Julio, suénale, suénale. La número uno, súper linda 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 La número uno, súper linda